¡Suscríbete al canal! 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 no pudo, tampoco entiendo por qué la muerte estaba básicamente del lado de Darkseid y de Deadpool y tampoco entiendo por qué Thanos, siendo una de las mentes más brillantes de Marvel, abandonaría el universo que él controla, ya que él sabe perfectamente cómo funciona el guantelete en infinito y cuáles son sus limitaciones para ir a perseguir a Darkseid. Es más, no sé por qué Thanos, teniendo un control absoluto del universo en el cual él está con el guantelete, no pudo simplemente impedir que Darkseid se materialice ahí. Realmente no tiene sentido. Como dije, si hubiesen hecho Thanos contra Darkseid sin guantelete del infinito, cada uno con todo lo que tiene, aceptaría cualquier resultado. Aceptaría que Darkseid le gane a Thanos y aceptaría que Thanos le gane a Darkseid. Pero así como lo hicieron, que Thanos con el guantelete del infinito pierda contra Darkseid normal, eso fue simplemente absurdo. Thanos no sabía cómo usar sus poderes y se comportaba como un completo idiota. Por eso es que quiero hacer este video criticando esa batalla, porque si bien la animación fue genial, fue muy entretenida, el video en sí me gustó. No estoy de acuerdo para nada cómo representaron los personajes. Una cosa curiosa, que según lo que ellos mismos dicen de Darkseid, debería ser imposible que Superman le gane, pero según ellos mismos, Superman es invencible. Así que realmente no me explico cómo es que para ellos funciona DC Comics, honestamente. En fin, díganme ustedes qué les pareció la batalla. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y como les dije, independientemente si están de acuerdo con el resultado, la forma en que mostraron que eso ocurriría no tiene el más mínimo sentido según lo que sabemos de los personajes. Chao. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para saber cuando subo un video. También puedes apoyarme por Patreon con tan solo un dólar. Me ayudas mucho a poder seguir haciendo estos videos. Y puedes seguirme en otras páginas para saber mi actividad. Y de hecho suelo decir los videos que subo en YouTube, en otros medios, por si no llegan las notificaciones. Así que de esa forma nunca se van a perder cuando subo algo nuevo. Saludos.